Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Quiero hacer un llamado a este pequeño pero grandioso y poderoso ejército, a todos los soldados de este pequeño canal. Tengo como misión llegar a los 100.000 suscriptores antes de que se termine el año y no lo lograré sin la ayuda de ustedes soldados. Necesito de su apoyo. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, con eso me estarían ayudando a cumplir mi misión y estaré eternamente agradecido con ustedes. Sin nada más que decir comencemos. Ponte deliberadamente en situaciones difíciles y examina tus reacciones. Notarás en cada caso que tus temores eran exagerados y que enfrentarlos tiene el efecto tonificante de acercarte más a la realidad. Tú también enfrentas un mundo lleno de obstáculos y limitaciones. Un nuevo entorno donde la habilidad de tus contrincantes es más avanzada que antes. Pero tú también tienes ese potencial, solo debes fortalecer tu mente exponiéndola a la adversidad. Para que quede claro, para dejar de sentir miedo aterriza donde crees que no vas a sobrevivir. Y si pierdes, no hay problema. Inicia otra vez, que ganar todas las partidas cualquiera lo puede hacer, pero llevar una gran cantidad de bajas y ganar, no todos lo podemos lograr. Un día tendrás que enfrentarte a un jugador extremadamente experimentado, al que no podrás ganar ni campeando. Así que te conviene mejorar tu constante inventiva, tus movimientos, que aprender a pensar rápido en situaciones dificultuosos puede acercarte más a la victoria. La plataforma ha sido nuestro lugar de combate en los primeros segundos. Cayeron solo unos cuantos enemigos, los cuales ya fueron derribados. Pero queda uno. Uno que es inteligente. Ese jugador se lanza para volver a subir. Está buscando maneras y ángulos de ataques decisivos. Si lo dejo actuar, solo aumentaría las posibilidades de su victoria. No voy a seguirlo. Estaría cayendo en su trampa. Porque cuando menos lo espere, se dará la vuelta para dar un golpe certero y decisivo. Ese truco es viejo. Ya me la sé de memoria. Haré algo mucho mejor. Me quedaré acá para ver dónde es que se sube y dónde será su siguiente aterrizaje al lanzarse. Los jugadores pro si los dejas actuar, son capaces de llevar a un equipo completo, pero son iguales de humanos que nosotros. Porque también se confían y se distraen. Hola crack. Bien jugado bro. Saludos y bendiciones bro. Gracias crack. Al parecer era uno de mis soldados. Lo suponía. Por la estrategia que quería emplear, se me hizo algo conocido y peligroso. Estaba todo en su contra. Intentaba salvar a su equipo. No quiso dejar a nadie atrás. Ese es de los míos. Todo bien hasta ahora. La plataforma ya está en calma. Tendremos que ir a otro lugar. A granja. El lugar donde la mayoría también aterriza. Si nos vamos allá, seguramente conseguiremos más batallas. Como lo imaginé, me posiciono en el techo para mayor cobertura. Es un equipo disperso. Nos facilitan el trabajo. Los eliminaremos uno por uno. Baja confirmada. Cracks, como bien saben, yo soy un jugador que apenas se defiende. Trato de aprender y mejorar en cada enfrentamiento. Y también cometo errores. Soy completamente abatible como todos. El hecho de que haga videos no quiere decir que sea invencible. Y como todos, también tengo mis momentos de pro. Pero han habido algunos jugadores que confunden mi jugabilidad con trampas. Que soy hacker. Y esto no es la primera vez que me pasa. Presta atención, crack. Y analiza esta pequeña situación conmigo, donde me acusan de hacer trampa en el juego. Veamos, crack. Pudimos dar de baja a un equipo completo. Y la caja de armas ha caído. Mis compañeros seguramente querrán ir por sus armas. Así que voy a adelantarme. Y muy seguramente también los enemigos se reunirán allí. Y lo que quiero es hacer más bajas. Es mi oportunidad. Hay un equipo enemigo adelante. Mi compañero se lanza sin pensarlo dos veces. Y no me quedo atrás. Yo también quiero hacer más bajas. Derribo al primero. Voy por el segundo. Pero mira, ¿cómo él me ve y yo no lo puedo ver? Chica, yo voy a despegarle. ¿Cómo tú me ves y yo no te veo, loco? ¿Qué vaina es? Me estás dando disparos ahí escondido. ¿Cuál es el nombre de ese loco? ¿Qué pasa, crack? ¿Cuál es el nombre tuyo, mano? ¿Cómo tú me estás viendo y yo no te veo? ¿Tú eres loco? Me mataste ahí escondido. No sé cuál es el problema. Solo te disparé. No es cosa del otro mundo. Para mí que tú juegas a ayudar. Te enseño la mamá tuya. Pero ¿cuál ayuda, crack? Vi la oportunidad y te disparé. Me diste la espalda, cosa que no se debería hacer. Dale, Tony. Ya te voy a hacer reclamos correspondientes. Mejor pasa por el canal de YouTube para que aprendas algunas cosas importantes y dejes de quejarte. Ah, ya. Qué bien. Tenemos un YouTuber en la sala, muchachos. Tenemos un YouTuber. Ay, la YouTuber, la YouTuber. Rayos, no quieres nada. Deberías pasar por allá para dejar de pensar que todos son hackers. Dale, Tony. Buena, 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 papu. Buena. Buena, buena, bueno. No soy el mejor. Trato de mejorar. Pero si le das la espalda a tu enemigo, cualquier jugador te puede matar rápido. Mira este comentario que me encontré por allí. Bueno, sinceramente no sé qué decir respecto a este comentario. Me pareció algo gracioso. Pero lo peor de todo es que te terminan reportando. Si alguna vez te dicen eso, tómalo como un halago. Porque eso significa que estás mejorando bastante. Crack, ¿tú qué piensas respecto a este tipo de personas? ¿Te ha pasado alguna vez? Me gustaría saber tu opinión, crack. Estaré leyendo los comentarios. Muchas gracias por ver el video, soldado. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego. Buena, buena, buena.